¡Suscríbete al canal! Si no, ya lo sé, no soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada Soy así y así vuelo, si no grito que te quiero Cuando cielo te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudiera, si pudiera descubrir Que te llevo aquí en mi sueño, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudiera, si pudiera comprender Para mí eres diferente, yo uno más entre la gente No, que no No, que no Quiero creer que algún día, si estás cerca todavía Me persigue el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así y así vuelo, si no grito que te quiero Cuando cielo te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudiera, si pudiera descubrir Que te llevo aquí en mi sueño, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudiera, si pudiera comprender Para mí eres diferente, yo uno más entre la gente Para ti Para ti ¡Viva!